¡Pueblo escucha! ¡Tu hijo está en la lucha! ¡Pueblo escucha! ¡Tu hijo está en la lucha! Aquí lo importante es que venimos toda la gente con conciencia, con conciencia social, con conciencia jurídica, como en ese caso de nosotros los abogados, para continuar exigiendo todas las situaciones históricas y actuales que se vienen sufriendo contra los derechos humanos, contra todas las situaciones y movimientos sociales que no se han castigado, que no se ha hecho justicia, y pues es importante que no se nos olvide la memoria histórica. Este día no es necesariamente ni fiesta ni nada, ahora es un día de conmemorar una lucha estudiantil que triunfó políticamente, que pues ahora sí, como quien dice, le ganó el gobierno, políticamente, no por otro medio, pues fue, desembocó en una, en una, en una masacre, en una represión cobarde. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.